Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy nos encontramos aquí en el establo con don Andrés Donoso. ¿Cómo estás, Andrés? Estamos aquí con los colegas. ¿Cómo están, chiquillos? Andrés, cuéntanos, ¿qué tienes por acá? Oye, mira, este va a ser un big rundown bien especial porque va a ser digital, o sea, que le interesa. ¿Ok? Así que, ¿qué tenemos acá? La Helix. Y nada, tenemos la Helix. Tenéis que hablar lo más fuerte que podáis porque... Tenemos la Helix como se ocupa, compadre, que es directo saliendo por esta salida a la mesa. ¿Ya? Así se debe usar. En el fondo acá es emular toda la cadena de sonido. La idea es que tú tires como sale finalmente todo un amplificador análogo después de todo el procesamiento, lo que uspechan en el disco. Esa es la idea. Así que esto no pasa por ninguna amplia, esto pasa directo a la PA. La guitarra conecta aquí. Y por aquí sale, ahora, en este caso yo no ocupo efectos estéreo, que sería lo ideal, pero yo no lo hago porque yo ocupo una de estas salidas para un retorno personal que tengo, que es la Helix de acá atrás. Tú no ocupas in-ears para tocar. No soy tan pro, soy aficionado. Pero acá tengo mi retorno. Y el otro sale a la mesa de sonido. ¿Sabes qué es lo que sale al local? Y en el fondo, mira, por ejemplo, yo te voy a mostrar un sonido que sea como clásico y conocido para todos. Summer aquí es como Summer Song de Satriani. No, este es el Summer of 69. Pero por ejemplo, mira, el solo de Richie Zambora de Living on a Prayer. Acá la cadena de sonido, mira, parte con un reductor de ruido, después sigue con un Tube Screamer clásico y eso que empuja esto que el 2204 es una forma de decirle al JCM 800. Ya, amplificador clásico, el JCM 800 de los 80, entonces era la combinación típica, el JCM con un Tube Screamer para empujarlo, ¿ya? Pero acá lo importante que creo que ustedes vean es cómo está el tema de la microfonía. En este caso, chiquillos, yo no tengo ningún conocimiento de sonido, nada, así que, pero les voy a decir cómo a mí me parece que suena parecido, para no cagarla, ¿ya? Acá tenemos este micrófono, ¿ya? De ahí Pablo produce, nos puede decir si está bien o mal, lo tengo a esa distancia y en este caso no tengo ningún corte de agudos ni de graves, ¿ya? Y estoy saliendo por esa caja. Eso lo vas modificando dependiendo del escenario. Exactamente, ahí yo voy modificando qué tipo de sonido quiero. Ahora, en este caso, lo que yo hice fue tratar, yo me consigo la pista aislada de la música, entonces yo tengo la pista aislada del solo de Zambora y trato con audífono en mi casa pro de imitarlo al callo lo más posible. Pero ¿qué pasa? Que después, eso es en el audífono, después yo tengo que mezclar eso con cómo suena en el conjunto y cómo suena acá en el local. Así que, en el fondo, esto tiene ese proceso. No solo de que suene igual a cómo me sonaba en el fondo en mi casa con audífonos pro para que suene igual a la pista aislada de Zambora, que se la pueden conseguir en YouTube, están todas, sino que después cómo suena en la mezcla del local. ¿Ya? Pero para que tengan una idea. Ahora, si seguimos después, yo tengo un flanger mezclado con un chorus. Esto es para darle, pero todo el ambiente ochentero. Ahí tienen ustedes más o menos la... ¿Todo esto es solamente para una canción? Todo esto es solamente, no para una canción, sino que es para el solo de la canción. Ya, perfecto. Solo para el solo de la canción. Después tengo un poco de delay, para darle un poco de eco. Por ejemplo, el river. Si ustedes escuchan la pista aislada, es un river, pero cañón, cañón. Así casi como de iglesia. Pero si yo ocupo eso acá en vivo, se pierde, no corta a través de la mezcla. ¿Ya? Entonces eso después uno lo tiene que llevar al vivo. Y después siempre el volumen, en caso de que haya un problema con el volumen, lo pongo en la salida. Y ese es un dato. Si ponemos el pedal de volumen al principio de la cadera, les va a actuar como el volumen de la guitarra que les quita gain. Entonces, si ustedes no tienen problema con eso, ¿OK? Pero si lo que quieren es solamente que baje el volumen, como si le bajaran el volumen a la radio, hay que ponerlo al final de la cadena de efecto. ¿Ya? Entonces, esto es solo en el fondo para el solo. Pero, por ejemplo, acá tengo, si a alguien le interesa, mi versión de cómo imitar el Top Box de Richie Zambora. Entonces, chiquillos, si a alguien le interesa, bueno, para no agarrar el video, me mandan un mensaje por interno, después me siguen en el Instagram. Pero esta es mi versión, que yo creo que es muy buena, de cómo imitar el Top Box. Y acá tengo todo. O sea, esta es el día. Yo puedo tocar el y el libro La Prager, pero después, por ejemplo, tengo que tocar, no sé, con pedales. Es carísimo. Es muy difícil. Y aparte, es un culo llevarlo a tocar, al ensayo en vivo. En cambio, yo acá aprieto un botón y tengo el Stars, tengo el Smoke on the Water, tengo, no sé, Queen, el Ije. ¿Cachai? Así que, nada, este es el ring. Oye, Andrés, me llamó la atención lo que tienes ahí. A ver, muéstranos tu guitarrita. ¿Con qué vais a tocar hoy día? Mira, esta guitarra para tocar en vivo es espectacular. Esta es una Sur, que está con basco, y yo siempre tenía como mucho resquemor de que el basco fuera como una madera como... Como charcha. Como en serio charcha, como la van, las van en serio y todo. Pero el sonido de esta guitarra es increíble. Y lo otro, lo mismo, el Pau Ferro. Esto es Pau Ferro. El diapasol, y esto es Mapple 2, Pau. Ya, perfecto. Un radio exquisito. Es bien corto acá. El radio grueso. Traste de ser inoxidable. Esta tiene... ¿Qué radio tiene? ¿Es 12? Esta tiene radio 14. Radio 14. 14 en toda la extensión. Y mira, a mí me encanta ocupar cápsulas dobles, y lo rico de esta es que como va a pegar y no tiene anillo, el sonido, a pesar de ser de dos octavas, te da un sonido handbag el tipo de Spawn. Mira. Por ejemplo, las Jackson o algunas... Claro, el Mountain Ring le quita... Suena distinto, sí. Hay que correrla más para acá. Es verdad. Y no le da tanto el power. No es lo mismo, pero es parecido. Una guitarra increíble. Y hoy día elegí para backup. Por ejemplo, hay que tener backup corto cuerdas en vivo. Siempre. Look 3. Muy de la onda. Esta guitarra es espectacular. No falla. Esta es la mejor... No, a lo mejor no voy a decir cosas polémicas, pero es la mejor Les Paul. Ya. Sin ser Les Paul. ...que pueden tener para tocar en vivo. Este mango es un mango como muy en B. Muy así. Claro, como una Stratomea 57. Sí, pero es muy así. Y es exquisito. Este tostadito se siente, pero no es una maravilla. Tremendo. Vamos a mostrar el setlist. A ver, empiezan con Summer of 69. Living on a prayer is my life. Puros clásicos. Oye, Andrés, gracias por invitarme. Gracias a ustedes. Ojalá que para la próxima puedan seguir a mi banda. Siempre ha sido un show muy entretenido. Y nada, pues muchas gracias a ti por el apoyo y por estar acá. ¿Dónde te pueden seguir, Andrés? Andrés Doloso Durante, creo que con guiones bajos. Lo ponemos abajo en la descripción. Lo ponemos abajo en la descripción. Muchas gracias. Gracias, colegas, por sintonizar el canal. Y nos vemos en un próximo video revivo. Chau, chau.